Otra vez, lo vi todo. Por nada. ¿Cómo va? Eres el mismo de siempre. Viertes amigos, manipulas y intima te metes en líos. ¿Y tú qué piensas? ¿Que yo no me entero de lo que pasa en el barrio o qué? Ese chaval, el Cristóbal, deja a la novia y ¡pum! Ahí te metes tú. Te lo llevas a la discoteca y le coqueteas, ¿sí o no? Por favor. Envíalos saludos a Grace de parte. Esa relación ya estaba acabada. Sí, pero igual te metiste. ¿Para qué? ¿Para llenarle la cabeza de pajaritos y luego hacerla sufrir? Bueno.